Cuidado para el rostro. Beauty Control tiene todo lo que tu piel necesita para lucir radiante y saludable. Con soluciones especializadas y resultados visibles usando hoy la tecnología del mañana. El enfoque exclusivo de los tratamientos para rostro de Beauty Control está dividido en tres niveles. M-R-P, mantenimiento, reparación y prevención. Y ofrece excelentes soluciones para el cuidado de la piel. Los productos de mantenimiento satisfacen las necesidades diarias tratando a la piel que se puede ver. Combaten agentes dañinos a la piel. Limpian, exfolian, tonifican y humectan la piel dejándola tersa, suave y lista para recibir cualquier tratamiento. Los productos de reparación reducen signos de la edad y mejoran la elasticidad de la piel. Tratan una capa más profunda, aquella que no se puede ver. Ayudan a reparar el daño causado a la piel por el sol o por agresores ambientales y revelan una piel más firme. Disminuyen líneas de expresión y arrugas. Los productos de prevención humectan y brindan protección, tratando la piel que se verá en un futuro. Previene daños causados por el sol y el medio ambiente, dejando ver una piel suave y luminosa. La rutina que verás a continuación te tomará solo 3 minutos por la mañana y por la noche. Para dar a tu rostro el cuidado que necesita, Beauty Control ha desarrollado dentro de la línea Skin Logics una rutina diaria para cada tipo de piel. La rutina básica comienza por la limpieza para retirar las impurezas y residuos de la piel ocasionados por la contaminación ambiental. Aplica la limpiadora con movimientos circulares hacia arriba y hacia afuera. Retira con agua y notarás una frescura inmediata. Las mascarillas Beauty Control son el método más sencillo de ofrecer tratamientos profundos a la piel. Además, relajan y ayudan a la regeneración de las células. Después de la limpiadora, aplica la mascarilla desincrustante con extracto de té verde en el rostro, dando un masaje circular durante un minuto. Su fórmula se autocalienta para limpiar profundamente los poros, removiendo cualquier tipo de impureza. Retira con agua. Una de las claves para tener una piel tersa y suave es la exfoliación, que ayuda a remover las células muertas, dejando la piel revitalizada con una sensación limpia y fresca. Recuerda que la exfoliación depende de la condición de la piel de cada persona y además permite que el tratamiento posterior penetre más rápido en la piel. Continúa aplicando el exfoliante Skin Logics diseñado para todo tipo de piel, con suaves movimientos circulares hacia arriba y hacia afuera, para remover las células muertas. Enjuaga con abundante agua. Para una piel tonificada, las lociones refrescantes brindan por la mañana frescura e hidratación a la piel y por la noche ayudan a retirar restos de maquillaje. Continúa con la Loción Facial Refrescante. Humedece un algodón y aplica en el rostro comenzando en la zona T, frente, nariz y barbilla. En una sola dirección, de abajo hacia arriba y continúa por todo el rostro. Hoy en día, es importante que incluyas dentro de tu rutina diaria productos para proteger el rostro de los daños causados por el sol y el medio ambiente. Beauty Control cuenta con exclusivas fórmulas para brindarle protección y renovación a tu piel con la línea Cell Block C. Por la mañana, aplica después de la loción refrescante, la crema protectora para rostro con vitamina C, Cell Block C Día. Al usarla diariamente, previene de futuras líneas de expresión y arrugas. Contiene vitamina C que brinda impactante luminosidad y alto grado de humectación a tu piel. Protege del daño solar de los rayos UVA y UVB gracias a su factor de protección solar 20. Termina tu rutina con una humectante de acuerdo a tu tipo de piel, aplicando con movimientos hacia arriba y hacia afuera. Recuerda que la falta de firmeza es causada en parte por la pérdida de humedad. Las humectantes de Skin Logics ayudan a mantener el nivel de humedad e hidratación en la piel, proporcionándole los nutrientes que requiere, además de restablecer la firmeza y la apariencia natural de una piel saludable. Gracias. 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 Gracias.